En el estadio, campeón del siglo, el saludo, entre los equipos, el saludo. Muy amable, aquí estamos junto a Mardenderia, con mucho gusto en el relato, aquí les habla, John Carlos Rincón. Hernández, a buscar el cabezazo Peñarol, esa pelota, ese cabezazo lejano, esas manos. Vargas se quedó con ella. Una vez más, Mardenderia, una de las vías en las que Peñarol ha roto varios empates jugando de la misma manera. Esta es la chance, una situación evidentemente preparada porque... ...que viene, busca Peñarol por arriba, ese toque, esa salida, ese rebote, peligroso. Que va contra el arco colombiano, el toro en la vuelta, revolviendo, complicó. Este es el inicio de esta situación, donde acá la pelota volvea claramente en el brazo izquierdo de Palavecino. La verdad que es discutible si hubo intención o no, digo, para explicar lo que recién decía sobre la amarilla. A veces... ...viendo bien, va corriendo Rodríguez, buscando el medio, Hernández, que no puede. Dozón corrige. Cali la tiene Angulo mirando el área, tirando ese centro, el cabezazo débil. Es de Dozón. Nos vemos en este partido, en este ratito de partido. ...el rebote, llega Canovio. Otra vez aparece Vargas. Vargas por uno, Vargas por dos. Esta es una historia, ya a esta altura, de nunca acabar de Canovio. Por eso que la gente inundó el campeón del cielo con un murmú. De Fernández, porque le arranca cerca de la mitad de la cancha. Canovio se queda más con la decisión de patear rápido, cuanto antes sabrá si se podía hacer el gol para tomar mal parado el arquero. Pero el arquero es muy rápido de pierna también. Ahí está, jugando y llevando pelota a Lórez, por el medio, pedía a Beatriz. Llega Canovio, lo tiene bajo. ¡Gol! ¡Gol! Carbonero en la noche del campeón del siglo. Sale el gol para Peñarol, que es lo mismo que decir. Sale el sol, que es la continuidad en la copa. El zurdazo de Canovria. La pelota también, cabezazo defensivo, bien por el tito, por la chapa. El remate de frente, alto y afuera. Aún más la decisión que tomó. Y a la vuelta de esa esquina, lo que viene, el remate, que se va afuera. Y ahora Canovio, atención con esto, por el medio el toro. Canovio traslada, lo dejan hacer. ¡Tiene su remate! Cabrera, Rivera, Andrade. Ese 27, peligro, Direno lo tienen offside. Linda jugada, mira lo que tejieron. Ahí va el toro, tiene el gol Peñarol. Sin embargo, no, Gargano, sí. ¡Gol! 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 Carbonero, cañón de Gargano. Le mojaron la oreja. Les respondió con gol. Y me parece con pasaporte sellado. Vaya escribiendo Peñarol en ese casillero. ¡Gol!